Bueno, entonces por ahora vamos a establecer acá ya lo que es, tenemos que lo que denominamos nuestra hoja de trabajo, para ahora sí empezar a calcular el valor de nuestro producto. Entonces vamos a decir que tenemos, hablábamos al inicio de la presentación, que tenemos unos gastos fijos, unos costos fijos, y que estos costos fijos tenemos un concepto y un valor. Entonces, costos fijos que podamos tener, podemos tener un arriendo de una oficina o de un local, donde desarrollemos nuestra operación y vamos a decir que pagamos 500 mil pesos de arriendo. También tenemos un servicio de internet, que necesitamos pues para poder publicar también nuestro producto, y que ese costo de internet tiene un valor de 120 mil pesos en el mes. Tenemos unos gastos de celular, de, digamos, 60 mil pesos. Tenemos unos gastos de luz o de energía, que serían 50 mil pesos. Un servicio de agua. Si bien es cierto este servicio, pues lo pagamos cada dos meses, pero pues hacemos un prorrateo de cuánto nos gastamos mensuales, digamos que van a ser 25 mil pesos. Entonces estos gastos fijos, recordemos que son aquellos gastos en donde los tienes todos los meses. Vendas o no vendas, necesitas cubrir esos gastos fijos. Y totalizamos nuestros gastos fijos. Entonces tenemos un total de 755 mil pesos como gastos fijos. Entonces ahora miramos cuáles son nuestros, vamos a hacer un copy page acá, y aquí vamos a decir cuáles son nuestros costos de producción. En nuestros costos de producción tenemos todos los productos que involucramos en el desarrollo de nuestra artesanía, que es lo que denominamos anteriormente como la receta. Entonces, ¿cuánto nos cuesta? Ya hicimos el cálculo atrás, en la hoja de la receta, simplemente vamos a hacer una fórmula para poder traer lo que nos cuesta la elaboración del enchapado en tambo. Recordemos que el costo nos dio y cada unidad nos vale 50 mil pesos. Pero a esto también tenemos que asociarle unos gastos de empaque y unos gastos de envío que podamos tener al momento de realizar nuestra venta. y vamos a establecer que esto vale 6 mil pesos. Quiere decir que tenemos unos costos de producción de 56 mil pesos por cada unidad. Importante tenerlo en cuenta que esto es por unidad. pero también podemos tener algunos otros costos variables en donde podemos contemplar el desarrollo de nuestra página web, el pago de un hosting, gastos de publicidad que hagas de tu producto, y vamos aquí a contemplar una comisión por la venta online del producto. Entonces, ¿por qué los ponemos como otros costos variables? Porque pues al final del cuento la página web tú la pagas una única vez en la vida, que es al momento de que inicias tu página y vamos a decir que la página nos costó dos millones de pesos. el servicio de hosting por lo general es un servicio que igual pagamos también una vez y podemos decir que esto nos cuesta 350 mil pesos en el año. Y que vamos a gastar 100 mil pesos en gastos de publicidad todos los meses y tenemos un estándar de una comisión del 3.5% que ahora vamos a mirar algunos ejemplos de algunas tasas que tienen establecidas aquellas páginas en donde podemos hacer el desarrollo de las ventas online. Entonces, hasta aquí ya tenemos digamos que varios de nuestros costos. Vamos aquí a hacer una suma de esos costos variables. por supuesto no vamos a contemplar la comisión de venta online y aquí ya tenemos toda nuestra hoja de costos. Pero ahora viene un tema importante y es poder establecer el precio de venta de nuestro producto. Entonces, para establecer el precio de venta de nuestro producto tenemos unos costos de producción que ya hemos calculado arriba en donde por unidad nos valen 56 mil pesos. Pero vamos a establecer un porcentaje de cuánto es lo que nos queremos ganar al vender ese producto. digamos que por lo general tenemos una media en donde hablamos de un 30% sobre el mayor valor sobre el valor del precio sobre el valor del costo del producto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Que vamos a decir que el costo de producción por ese porcentaje quiere decir que la ganancia esperada es de 16 mil pesos por unidad. Entonces, ¿cuál es el precio de nuestro producto? Pues, son los costos de producción más esa ganancia esperada. Quiere decir que el precio de venta definitivo por la unidad del tambo es de 72 mil pesos. ¡Gracias!